La música es un mundo que lo transporta a uno, que lo hace llegar a dimensiones diferentes, que lo convierten en un ser humano sensible, en un ser humano consciente de las realidades sociales. Siento que es parte de mi vida y así como es parte de mí, también en este mundo es una necesidad. La mayoría de las letras, específicamente en el género vallanato, están degradando un poco a la mujer. Si tú te fijas y escuchas canciones de hace 10, 15 años atrás, la mayoría de las letras exaltan la belleza de la mujer, exaltan los sentimientos del hombre hacia la mujer. Este mundo está un poco degradado y la gente le llama la atención lo fácil, lo rápido y lo vulgar. Entonces, la mayoría de los cantantes y de los que hacen música se están dejando arrastrar por eso, por buscar el lucro. Se está enfatizando mucho en el tema de la mujer libertina, depravada, alcohólica y perversa, cuando hay tantas cosas que trataran las canciones, cuando hay tantos temas bonitos como es la naturaleza, como es el mismo despecho. El despecho bien tratado en una canción, en una letra, en una melodía, es un mensaje bien hermoso. Al igual que las canciones de amor, tratar bonito a la mujer. Puedes salir con la maleta a la puerta, que yo sé que en el fondo de tu corazón sabes que te amo y que por cosas pequeñas tú no vas a marcharte sin tener razón. Yo tan solo soy un simple ser humano, no me puedes condenar porque fallé. Bueno, los hermanos Carrasco somos una familia de sangre artística. La mayoría de nosotros llevamos esa vena que viene desde mi papá, José Daniel Carrasco. Él fue un señor que tocaba acordeón en la época de Alfredo Gutiérrez. Tenía su grupo musical donde él tocaba el acordeón y su hermano también tocaba acordeón y cantaba. Pues a raíz de esa vena artística, después vino mi hermano Álvaro que compuso unas canciones muy bonitas entre las cuales se encuentra Muriendo Lentamente, una canción que fue éxito. Es uno de los vallenatos clásicos. Ya mi esposa maduró hace rato en ese sentido. Ahora yo también le he compuesto muchas canciones a ella lindas. Por ejemplo, el caso de que no termine nunca cuando estábamos en Amores. Que no termine nunca, nunca. Que no acabe jamás, jamás, jamás. Que no se acabe nunca, nunca. Esta felicidad. Que no se acabe nunca. Y ya luego cuando nos habíamos casado, él le compuso Vamos a Cambiar, diciéndole que se dejara tanto celo. Vamos a cambiar la duda Por fuerzas, mi amor Vamos a cambiar, te ruego Aparta el temor Ya es una etapa que pasa de la soltería Ya a uno convivir con esa persona Y luego ya vienen, luego vienen ya esos momentos cuando uno discute Que eso es normal en las parejas Y ya uno, pues, le dice Toma tu maleta si quieres marcharte Yo sé que regresas, te estaré esperando Con flores y cantos Pero no me exijas que yo sea perfecto Cuando simplemente soy un ser humano Tú sabes que te amo Y así Pero en cuanto a que uno, por ejemplo, componer canciones Que no se las dedique ahí Que diga cosas tan bonitas Como por ejemplo Como por ejemplo Como si el mundo fuera tuyo Y todo el poder De que te sirve una fugaz aventura infiel A la deriva de tu tiempo ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres cruel No falta la preguntita Ah, papi, ¿quién es? ¿Y quién fue la que fue cruel contigo? ¿Cómo hacía? ¿A quién le hiciste esa canción? Y así como esas tantas Que la esposa le preguntó a uno En cuanto a otras canciones Que por ejemplo En mi caso, Cancillo de Éxito La gente no falta que me pregunte Ajá, ¿y a quién le compusieron? Sí, por ejemplo Si las canciones son experiencias vividas Entonces, ¿a quién le compusieron? ¿Se le moja la canola? No falta quien pregunte eso Uno, pues, la respuesta sencilla Es que las canciones Son vivencias Pero no todas las vivencias Son personales Ya, hay muchas vivencias que son personales Otras vivencias que son De personas esporádicas De personas cercanas a uno De amigos, de amigas El caso de ese le moja la canola Es una de esas Sin embargo, te quiero A pesar del dolor Los que me indispusieron Ya verán Que hay un Dios Es un pedacito de la canción Que fue un éxito Bueno, Rodolfo, la verdad es que Nosotros tenemos que sentirnos contentos Con nuestros hijos Porque a todos Les salió la vena artística De una u otra forma Claro, claro, por supuesto Tú sabes que el hijo tuyo Es una persona muy afinada Tiene una voz muy, muy especial O sea, una voz única Me parece Y tu hijo es un excelente acordeonero Y pianista Ah, no, eso también Bien, chévere Bueno, pues ¿Qué te digo? Ha sido gracias al esfuerzo Que la disciplina Que le hemos impregnado Desde pequeño Le compré su acordeón Y también que Que el pelado salió Piloso Salió chispa Salió chispa Bueno, mi hija también La chiquitica, la menor Ángeli también Resultó ahora ser cantante Y compositora Y me siento orgulloso A mí me parece que Que eso lo motiva Lo llena a uno mucho Porque Porque es lo que a uno le gusta ¿Sabes? Claro Aunque no todos tienen que ser artistas Por ejemplo Mi hija Pues le gusta estudiar Está estudiando Derecho Y en el caso De tus hijas también Pues están estudiando Y Claro, claro Claro que yo Yo hubiese querido Componer como tú O como Álvaro Claro que si hubiese tenido Si hubiera tenido La voz tuya Mejor dicho Entonces Dios sabe lo que hace Y a cada quien le da No preocupes Yo, mi hermanito Yo lo felicito Usted es un talento Usted es un talento Nosotros somos Recíprocos No, hay que Hay que seguir Trabajándole a la música Hay que seguir aportándole Porque yo pienso Que ahora es cuando Ahora es cuando Yo creo que tenemos Mucho material Están los hijos de nosotros Que también están Se perfilan bien Yo pienso que Que son muy talentosos Y hay que impartir La disciplina Y que también se dediquen A estudiar Que también estudien Y en cuanto al éxito Pues que sea lo que Dios quiera Tampoco Pues uno puede Es que el éxito No solamente El éxito es satisfacer Sí, correcto Lo que uno quiere Es satisfacer Lo que uno Lo hace sentir bien Sí, por eso te digo El éxito Uno no tiene que sentarse Esperar que le venga Ni tampoco Frustrarse Si no le llega El éxito es Es la satisfacción Para el éxito Si no le llega El éxito Si no le llega